El Chevrolet Camaro es el enemigo jurado del Mustang. 6 generaciones, mucha gasolina y V8 por montones han hecho que esta herribilidad sea una de las más grandes en el mundo automotriz. Hace unos cuantos meses hice un video de nuestra querida sección del canal de por qué el Camaro 2010 es el mejor auto del mundo. Y gracias a que soy un maldito fanboy de Camaro, me gustaría hacer un video con todas las generaciones de este mítico Mustang, que tantas risas y sonrisas nos ha dado. Es por eso que el día de hoy te quería hablar del sucesor de nuestro querido Bumblebee. Un auto que sin ninguna duda le dio un enfoque completamente distinto al que ya conocíamos del Camaro. Pero, ¿acaso este en realidad es un digno sucesor o una de las peores generaciones de este Mazocard? Así que hoy te voy a contar por qué el Chevrolet Camaro 2016 es el mejor auto del mundo. El Camaro 2016 es también el Camaro de la generación actual. El Camaro de séptima generación es una nave que sin ninguna duda llegó a cambiar las cosas para este mítico Mazocard, para darle un nuevo y fresco enfoque a este auto. Pues esta generación, más que ninguna otra, Chevrolet se enfocó casi por completo en que el Camaro fuera competitivo no solo en las clásicas carreras de cuarto de milla, sino que quería darle sus madrazos a los europeos en los circuitos. Pues el Camaro venía de darle en toda su madre a todos los otros musculosos con la generación pasada. Porque sí, creo que ya todos sabemos que la generación pasada de Camaro es una de las mejores en toda la historia, si no es que la mejor. Pues le metió una tremenda arrastrada de pesadilla a todos sus demás competidores. Pero vamos a hablar de la generación actual, y vamos a hablar de por qué el Camaro de séptima generación es uno de los mejores en toda la historia. Ya, 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 en esta generación se carga uno de los mejores motores Chevrolet. Y empezamos hablando del Camaro más famoso de la historia, el SS. El Camaro SS en esta generación se lució. Llegaba no solo con un nuevo rostro, sino con un enfoque más en pista que en cuarto de milla. Pues este botezote trae una suspensión Magnetic Ride Control. La cual es una suspensión activa que puede leer la carretera y adaptar la amortiguación en consecuencia. Traducir a palabras más simples es decir que predice los madrazos y configura para que el auto sea más cómodo de manejar. Y en modo Sport puede llegar a tener una gran ventaja a la hora de pasar por las curvas, haciendo el auto más ágil en pista. El SS también cuenta con unos megafrenos 345 y 348 firmados por Brembo. Y te preguntarás, pues, ¿para qué demonios quieren unos frenos tan grandes? Y bueno, son para parar la pinche bestia que trae por corazón. Pues estoy seguro que te suena muy familiar el motor LS. Y bueno, pues este es uno de sus descendientes. Y es nada más y nada menos que el LT1 6.2 litros. El motor V8 es el mismo que monta el Corvette Stringray, hasta la fecha incluso. Gracias a su desempeño brutal, dándonos unos buenos 461 caballos de fuerza y unos 617 newton metro de torque. Chevrolet de verdad se lució con este motor, pues deja al Mustang cargando camote con su coyote 5.0. Este motor tiene dos configuraciones de transmisión. La manual y la automática. Que se puede desactivar cilindros en caso de que no se estén usando. Tecnología de la más carona para nuestro camarón favorito. El SS demostrando que es uno de los mejores muscle cars hasta la fecha. Pero, ¿qué hay de sus otras versiones aparte del SS? Bueno, pues tenemos tres en general. Que son la RS, la LT y la perra joya que es la bestia de alto desempeño. Prueba de maricas amantes de Mustang. El Camaro CTL1. Pero, pero, aguántense, aguántense por favor. Vamos a hablar del RS. El Camaro RS es una de las versiones medias del Camaro. Y esto está más enfocada en el lujo. Pues este Camaro tiene un motor 3.6 litros V6. Pero, contrario a lo que se piensa, este es un excelente coche. Pues cuenta con 325 caballos de fuerza. Y todos los lujos que ofrece el SS. Este cuenta con la misma suspensión adaptable. Faros LED, interiores bonitos. Y lo más importante de este auto. Que es significativamente más barato que un SS de normal. Y vaya que vale la pena. Pues aunque se pongan de mamones. El V6 de este musculoso amigo da un muy buen desempeño. Y ofrece muchísimo lujo para el precio que vale. Pues, como ya lo dije, es prácticamente un SS, pero sin el V8. Y con un V6, que es más que bueno. Un desempeño que si tienes preguntas, sí. Le rompe su madre al musculón. Las cosas son muy, 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 pero muy distintas con el Camaro LT. Y es que, pues este Camaro es como el baboso de la bolita. Pero por el hecho de estar en la bolita, se vuelve uno de los chingones. Pues el Camaro LT es el paquete más básico. Más básico que tu primo que escucha trap y reggaetón. Y tiene depresión de mentis. Pues este es el que tiene la motorización más básica. Pero que en su segmento, pues, cumple con lo que ofrece. Dejémoslo así. Este bote se carga en 1.4 litros, 4 cilindros turbo. Que es capaz de darnos 275 caballos de fuerza. Los cuales, pues, para un coche normalito están bien. Y aparte de tener el look imponente de Camaro. Eso sí, no te ofrece ni la suspensión adaptativa, ni las luces LED. Pero sí te da más bonitos los interiores con luces LED de ambiente. Y bueno, mucho, mucho estilo. Aparte de estos tres, salieron varias versiones especiales. Como el Camaro Copo, el Jenko, el Exorcist, entre otros. Pero la versión más cabrona de los cabrones de este Camaro. Es el futuro clásico Camaro 7L1. Y, wow. ¿Qué puedo decir de esta vez ya que no se haya dicho ya? Es el Camaro definitivo. Es un auto potente en cuarto de milla. Pero ágil para poder humillar unos cuantos Porsches en la pista. Este auto es una locura. 680 caballos de fuerza. Un frente muchísimo más agresivo al del SS. Con temas de aire más grandes. También te trae unos splitters, unos spoilers. Y cualquier cosa que pueda hacer fricción con el aire. Para mantener ese botezote pegado al suelo. Esta mega nave lo tiene, vaya, casi todo. Pues también tiene otras cosas chidas. Como asientos recaro de alto performance. Un volante gamusa para evitar que se te resbale. Esta nave cuenta con todo lo que un auto de alto desempeño tiene. Sonido de escape espectacular. Y para estos arrancones, claro que cuentas con outch control y paletas al volante. Las cuales también te van a ser muy útiles para cuando lleves al track day a esta bestia. Pero gracias a su misma suspensión adaptativa y a unos modos de manejo. Este güey es capaz de dar una tremenda arrastrada a cualquier otro coche que le pongas enfrente. Así que, ténganle miedo, malditos. Este Camaro es el más potente de la historia. Este güey fue capaz de hacer el circuito de numbering en tan solo 7 minutos. Más rápido que un maldito Ferrari. ¿Ahora entienden por qué esta nave es mejor que cualquier maldito Shelby? ¿Ahora lo ven? No solo es el enfoque que se les dio a esta generación de Camaro, sino la forma en cómo lo hicieron. De una manera magistral. El ZL1 y el S es derrumpiendo madres tanto en arrancones como en pista. Y el LT y el RS son autos de lujo por un precio relativamente accesible. El icono americano regresa para decir, yo soy el maldito rey de los muscle cars. Y imitar a los cuatro vintos que Mustang se la comen. Y por todo eso y mucho más, el Camaro de séptima generación es el mejor maldito auto del mundo. ¡Woo! Ok, ok, ok. Si estuvo muy perra la nueva generación de Camaro. El enfoque que se le dio fue increíble. Accentando aún más la leyenda del Camaro. Pero Chevrolet. Por favor, por favor. Por lo que más quieras, regresa al primer diseño. Parece más una camioneta que un Camaro. Se ve... Se ve que trata de imitar a un Camaro de quinta generación, pero... Simplemente no. Cámbialo, por favor. Ah, y se me olvidaba ya... Pues ya entrando en gastos... ¿Podrías bajar los malditos precios? Gracias. Si el video te gustó, no dudes en darle tan... ¡Aaah! ¡Tú no es recio al botón de like hasta que se ponga azul! Déjame en los comentarios cuál automotocicleta te gustaría ver en un futuro video. También suscríbete y pícale a la campanota para que veas nuestros videos recién salidos y calientitos del otro. Recuerda que hago este video con el único propósito de entretenerte. Y disfrutar juntos de esta pasión que nos duele a todos que por nuestras venas también corre gasolina. Comparte este video con todos tus carnales y sígame también en Insta y Facebook. Ahora sí, sin nada, nada, nada más que decir, escuchaste Ketsam Motorsport. Nos olemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!